Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es lunes 17 de abril de 2017 y cuando el reloj marca las 2 de la tarde con 30 minutos, iniciamos con Amorín y así nuestra editorial. Los secuaces de la barbarie han decidido establecer el terror como agenda en nuestro país. Ya son innumerables los daños perpetrados contra la República. Desde bienes públicos hasta comercios privados, han sido víctimas de la violenta conducta de sectores que para nada podemos calificar de dirigencia política y mucho menos nacional. Su accionar no va de la mano con las prácticas democráticas de cualquier país civilizado. Por lo evidenciado durante la Semana Santa, podríamos calificarlos sin temor a dudas como grupos terroristas al servicio de intereses extranjeros. Grupos terroristas que en nada se diferencian de los que hoy atacan la paz en Europa o Medio Oriente. Grupos terroristas que se financian con oscuros fondos venidos de carteras internacionales. Grupos terroristas que tienen la bendición de grandes corporaciones mediáticas enfiladas a construir una visión distorsionada de Venezuela frente a los ojos del mundo para así accionar desde la gran burocracia cosmopolita muy bien pagada en dólares. La Real Academia Española define el terrorismo como la dominación por el terror, la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror o la acción criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Visto estos conceptos de terrorismo, me pregunto, le pregunto, ¿no es esto lo que actualmente realizan estos focos violentos en nuestro país? Quizás a usted y a mí también el término suene duro, severo, pero a la vista de los acontecimientos y sus actuaciones y con estricto rigor, creo de manera personal que es el término correcto para definir a estas bandas pagadas para infundir terror en nuestra sociedad. No podemos calificarlos de actores políticos, ya ni siquiera de guarimbero, son terroristas y como tal actúan. Vamos a ver una parte de los videos que presentará el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la locución el día de ayer sobre estos personajes y las pruebas aprobadas por el Ministerio Público que se han venido cayendo esas máscaras alrededor de estas actuaciones terroristas. El video. Este año, el terrorismo reincidió en esa zona contra una institución del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Se trataba, una vez más, de una concentración pacífica. Antes, habían agredido a un equipo reporteril del Canal 8, al que intentaron despojarlo de su cámara. Y es que el plan era ir al centro de Caracas, con el apoyo de la mediática internacional. Esos medios no reflejaron estas imágenes. Hechos que habían sido planificados tres semanas antes en la sede de la Juventud de Primera Justicia de Chacaito. Yo hace mucho tiempo, hace tiempo, trabajé con Primera Justicia, juvenil, que hay en Chacaita. Entonces, siempre me lo consigo, que sea, al Morocho, a los Morocho. Y me propusieron que fuera a la marcha del día de hoy, y que Mara hiciera actos vandálicos, y que me van a pagar trescientos mil bolívares. El secretario juvenil de Primera Justicia, junto a su hermano Gemelo, es el encargado de la captación de los jóvenes para los actos vandálicos. Así funciona esta estructura terrorista. Carmelo Zambrano, de la repartición del dinero a los reclutados, luego de recibir las líneas de la Dirección Nacional de Primera Justicia. Carmelo Zambrano se comunica con Tomá Juan y Juan. Tomá Juan y Juan le baja líneas a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. A parte de eso, él es Carmelo, es el que baja el dinero a las bases, para que se comprar agua o hacer actividades de protesta. Fueron allí, él entregó un dinero en la sede de Primera Justicia en Chacaito, le entregó dos cajas a tres personas, con un mal apete. Le propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara el cerácto vandálicos y que me van a pagar estos 100 mil oligares. Quemadas, casetas del metro de Caracas, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao, el Cebal en Barquisimeto junto a seis vehículos, la Clínica Móvil de la Misión Nevado, atacados 25 comercios privados entre Guarenas y Guatiles, 11 locales comerciales en Lara, 15 comercios privados destrozados en Los Teques, junto a un módulo de barrio adentro y un mercal. Esto unado a la transgresión, a la profanación del cementerio de la misma ciudad para incendiar los ataúdes en plena calle. La sede de PDVS en Carabobo, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Tobar, Estado Mérida, residencia del gobernador del Estado Zulia, sistema de alumbrado y vallas publicitarias en la autopista de Prados del Este, el campo de golf de Valle Arriba, el teatro móvil del Estado Miranda, Instituto Nacional de Nutrición, la Biblioteca Pública de San Agustín y así la infame lista de destrozos continúa. Esto sin contar los asesinatos cometidos por estos grupos del terror. Afortunadamente Venezuela hoy sigue siendo un pueblo de paz, un pueblo noble. La mayoría de los que hoy convivimos en esta patria condenamos el terrorismo. Chavistas, opositores, independientes, todos seguimos apostando por la relación armónica y nos aferramos a una agenda de sana convivencia, de felicidad, de amor, de paz. Los que hoy pretendan convertirnos en Colombia o en México no podrán. En esta tierra de gente buena siempre, siempre triunfará la paz sobre el terror. A continuación estaremos conversando con Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura y vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos. Continúa con Amorín. Es o son las 2 con 40 minutos. Ya estamos conversando o ya vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Muy buenas tardes, ministro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Además, bueno, empezamos fuera horario, pero los actos eran evidentemente importantes como para que todo el país pudiera ver este nuevo aniversario de la milicia. Ministro, quisiera comenzar con el tema internacional. Usted está encargado de esta área, es parte de sus responsabilidades en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo ha visto la construcción que se ha realizado en materia internacional con apoyos a favor del gobierno bolivariano en medio de esta situación que hemos descrito en el editorial? Y que, bueno, lamentablemente se ha apoderado de algunos pequeños sectores durante la Semana Santa y algunos días anteriores a la Semana Santa. Sí, efectivamente. Pues buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación. A ti especialmente. Felicitaciones, tremendo programa. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y aprovecho también la oportunidad, antes de entrar en el tema, por la pregunta que tú me haces, de felicitar también a toda la milicia bolivariana. Sí. Un gran legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Felicitar al presidente Maduro. Un hermoso acto acabamos de presenciar. Todo el pueblo debe seguir apoyando a esta revolución, a las decisiones que sigue tomando nuestro presidente, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que resaltarlo precisamente por estos intentos que sigue implementando la derecha nacional e internacional para tratar de acabar con la felicidad de nuestro pueblo. No han podido ni podrán. Y sí, pues se relaciona directamente con el tema internacional. Nosotros hemos estado recibiendo como pueblo venezolano, como gobierno, como partido, como el gran polo patriótico, hemos estado recibiendo apoyos, apoyos muy decididos, apoyos contundentes de una inmensa cantidad de organizaciones sociales, de partidos políticos de izquierda, partidos políticos progresistas, de todo el mundo. Fíjate que hace poco estuvimos participando directamente en un encuentro de partidos políticos, precisamente de izquierda a movimientos sociales en México. Un evento maravilloso organizado por el Partido de los Trabajadores allá en México. Y estuvieron allí participando más de 120 partidos y movimientos sociales de todo el mundo, de los cinco continentes de la tierra. Además, es importante México que sabe lo que es vivir una política de terror real. Exactamente. Sobre todo los periodistas. Exactamente. Centenares de periodistas ya asesinados allá. Y bueno, entonces parte de las conclusiones de ese evento que duró tres días fue manifestar ese apoyo contundente, decidido al gobierno de Venezuela, al pueblo venezolano. Y la gran mayoría del mundo, sobre todo las personas conscientes de todas las partes del mundo, saben que es lo que estamos viviendo nosotros acá y por eso manifiestan su apoyo. Y además del apoyo, el rechazo también, hay que manifestarlo, hay que decirlo con mucha fuerza, el rechazo que todas estas organizaciones plantean a esa política de injerencia del imperio norteamericano y sus aliados en nuestro pueblo, en nuestro gobierno. Es un rechazo contundente porque está muy claro, pues es evidente la guerra que se ha montado desde que Chávez ganó las elecciones. Lo venimos diciendo también las primeras elecciones en 1998, es el mismo guión con algunos cambios, algunas adaptaciones que van haciendo, pero el mundo está claro, pues es evidente que se ha montado una guerra, un golpe continuado, como también se llama, contra Venezuela, con, ya decía, algunas modificaciones que permiten, entre otras cosas, tratar de legitimar la violencia en el país, tú lo estabas diciendo en el editorial del programa, lo estuvo denunciando anoche con mucha fuerza también el propio presidente Maduro, mostrando evidencias de lo que es ese intento, dentro del guión de golpe de Estado, de legitimar la violencia en el país, entonces esa es una denuncia, disculpa, que debemos seguir haciendo y que, como ya mencionaba, pues en el mundo, la mayoría de las personas pensantes, conscientes, democráticas del mundo, se dan cuenta porque es evidente que efectivamente esa es la guerra que nos tienen planteada aquí. Las grandes corporaciones, ministro, han enfocado el tema de Venezuela solamente con las informaciones que salen de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de esta organización, Luis Almagro, parece haberse convertido en una especie de Adaliv en el ataque contra nuestro país. Pero poco se dice de los pronunciamientos y respaldo que ha habido de parte del ALBA, del movimiento de países no alineados, de las redes intelectuales por la humanidad, y para usted de contar... De la CELAC. ¿Cómo ha sido ese apoyo de una gran comunidad de países a favor de Venezuela? ¿Y por qué considera usted que se le da poca repercusión a nivel de la mediática privada? Bueno, forma parte del guión de golpe de Estado, como sabemos, aprovechando el imperio y sus aliados. A esas transnacionales de la información, pues es una guerra mediática psicológica contra nuestro pueblo. Y dentro de esa guerra, de ese intento de transformar la verdad, de tergiversar la verdad, pues entonces el ataque es permanente a través de esas transnacionales de la comunicación, poniendo, como decía Eduardo Galeano, prácticamente el mundo al revés. ¿Verdad? No se... Como tú lo acabas de mencionar, no se menciona en ninguno de estos medios tradicionales mundiales. Esos apoyos que estamos recibiendo. Así como el apoyo de más de 120 partidos políticos de izquierda, progresistas, en México, a lo que me refería, todas estas organizaciones que tú estás mencionando. Incluso hay cosas tan importantes como recientemente hemos sido reconocidos por la organización de Naciones Unidas, que no tiene nada de hecha vista, ¿verdad? Reconocidos como uno de los países donde más se ha avanzado en lo que a los derechos humanos se refieren. Y eso no es reconocido, no es mencionado por esas transnacionales de la comunicación. Y al contrario, entonces, utilizando otro organismo internacional como la OEA, con el peón del imperio, que es Almagro, hacen todo lo contrario, el mundo al revés. Entonces, acusándonos de violar permanentemente los derechos humanos, de que Maduro es un dictador, que aquí en Venezuela hay una dictadura. Entonces, eso es el mundo al revés, utilizando otro de las columnas fundamentales de ese guión de golpe de Estado continuado, que es la guerra mediática psicológica, basada fundamentalmente en esas transnacionales de la comunicación. Ahí tenemos tres pilares fundamentales, podemos decir, que están utilizando en este momento. Esa guerra mediática psicológica, el intento, la guerra económica, que siguen intentando, a través del bloqueo, del saboteo económico, que siguen intentando confundir al pueblo, crear desconfianza en el pueblo a través de esa guerra. Que es uno de los pilares que ya se ha ido debilitando, por cierto, y que hemos ido derrotando con las políticas que ha implementado el gobierno, encabezado por el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, pero que se mantiene allí. Sabemos que el saboteo continúa. Por ejemplo, se hacen contratos directamente el Estado venezolano con otros países para importar alimentos, medicinas, que aún es necesario seguir importando mientras fortalecemos nuestra producción, nuestro nuevo modelo económico, y desde esas transnacionales también, transnacionales del manejo, de la distribución de alimentos, de medicinas, se sigue saboteando, siguen haciendo, bueno, todo lo que ellos consideran necesario para impedir que lleguen los alimentos, las medicinas, a través de esos convenios de importación. Pero, a pesar de ese saboteo, hemos ido venciendo, hay que hacer un reconocimiento a la gran labor que en ese sentido viene haciendo nuestro pueblo organizado. El pueblo venezolano sigue resistiendo con una gran fuerza, con mucha conciencia, con el espíritu de Chávez clavado en su mente y en su corazón, sigue resistiendo y una organización maravillosa que ha logrado nuestro pueblo son los ya famosos CLAPS, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El gobierno, apoyado en ese pueblo organizado, ha conseguido una de las mejores vías para vencer o por lo menos seguirle quebrando el espinazo a la guerra económica. Aún con problemas, pero sin duda que estamos venciendo. Entonces son como esos tres pilares, decía, que sigue utilizando el imperio norteamericano con sus aliados, porque es una guerra internacional apoyada por los apátridas, los apátridas, esa oposición terrorista que venimos y que seguimos denunciando que existe aquí en el país, que no tiene proyectos, que no tienen liderazgo, que siguen peleando entre ellos mismos, pero que los continúa animando, es el mandato del imperio para seguir dentro de ese plan intentando ahora, en esta nueva etapa, después que no lograron lo que estaban persiguiendo a través de la mayoría que tienen en la Asamblea Nacional, por cierto, circunstancial, violando la Constitución cada vez que actúan. Desde esa mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional no lograron por allí lo que andaban persiguiendo. Entonces ahora, aquí en el país, lo que están intentando es tratar de legitimar esa violencia, ese terrorismo. Ministro, antes de irme a la pausa, quisiera consultarle, ¿se tiene planteado en la agenda en materia internacional del PSOE dar a conocer estas informaciones en otros países para lograr vencer el cerco mediático que existe contra nuestro país? Sí, de hecho ya se está haciendo, el propio presidente Maduro lo anunció, y es bueno que el pueblo lo sepa, estamos trabajando de manera conjunta, de forma paralela podemos decir lo que es la labor del Partido Socialista Unido de Venezuela. A mí me corresponde entonces ahora coordinar, desde hace aproximadamente unos tres meses que me dieron esta tarea en el partido, esas relaciones internacionales con esos partidos de izquierda, partidos progresistas, movimientos sociales, a nivel internacional, pero por supuesto, es lógico, de manera paralela, de forma conjunta, el trabajo con la Cancillería. El presidente Maduro ha dado las instrucciones, lo ha mencionado a través de algunas de sus intervenciones públicas, y es lo que estamos haciendo. Y entonces, material como el que el presidente mostraba anoche, y tú mostrabas ahora una parte también en tu editorial, ese material hay que divulgarlo por todo el mundo, y es una tarea entonces que ya estamos realizando. Así como en el tema internacional, en todos los temas estamos, aprovecho tu pregunta para decirlo rápidamente, nosotros estamos trabajando, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, con el gobierno, cumpliendo ese otro gran mandato de Chávez, de recordar siempre que la revolución es un solo cuerpo, el cuerpo de la revolución con dos brazos, la gestión de gobierno y la gestión política, es lo que estamos haciendo. Y nosotros también decimos, interpretando a Chávez, es ese cuerpo de la revolución que además de esos dos grandes brazos, bien articulados, la gestión de gobierno y la gestión política, tiene una cabeza brillante, que cada día tiene que ser más brillante, porque es una cabeza para el análisis, para seguir formándose, formando conciencia del deber social, y un enorme corazón, que es el corazón de Chávez, el corazón de la patria. Aprovecho rápidamente para decir, dentro de esas actividades, y que el pueblo también lo sepa, ya lo hemos anunciado por allí, pero hay que estarlo recordando permanentemente, así como el 19 de abril vamos a tener una gran concentración aquí en Caracas, para mostrar cómo lo hemos venido haciendo, pero la del 19 de abril, el próximo miércoles, va a ser una de las concentraciones más grandes que hemos realizado en estos últimos años, porque es el pueblo mostrando el apoyo a la revolución, el apoyo al presidente Maduro, y el rechazo a ese intento de legitimar el terrorismo en el país. Al mismo tiempo, una decisión que se tomó en una reunión de trabajo, del grupo de trabajo, se llama, del Foro de Sao Paulo, que hicimos en México, también aprovechando el encuentro de partidos de izquierda que ya mencionaba, allí, como parte de esa reunión del grupo de trabajo, del Foro de Sao Paulo, se aprobó el 19 de abril una jornada internacional de apoyo a Venezuela, a la revolución bolivariana y de rechazo a ese intento injerencista del imperio norteamericano y sus aliados. Ya tenemos confirmación de al menos unos 20 países de los cinco continentes, donde van a organizar, están ya organizando y van a manifestarse ese día, el 19 de abril, alrededor de nuestras embajadas, en universidades, en sede de estos mismos partidos y movimientos sociales, concentraciones de gente, foros, ¿verdad?, manifestando entonces ese apoyo al gobierno, al pueblo venezolano y el rechazo al intento de golpe de Estado del imperio norteamericano. Va a ser una jornada memorable a nivel nacional y a nivel internacional el 19 de abril. Ese 19 de abril, yo estoy seguro que dentro de esta concepción, de fecha histórica, patria, memorable para nosotros, debe ser el nuevo inicio, el nuevo reimpulso de la revolución bolivariana en el país. Ahí acabamos de ver precisamente, ministro, en pantalla, lo que son esas agendas de actividades que usted nos acaba de mencionar. Al regreso, ahora sí me tengo que ir a la pausa, pero me gustaría ya entrar en materia nacional y en su rol como ministro de la Cultura sobre, no sé si preguntarle su opinión o su visión, pero en la serie de acontecimientos terroristas que han ocurrido, por ejemplo, el tema del asalto, la quema, el destrozo a una biblioteca y además a un teatro móvil. Son las 2 con 55 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Antes te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales utilizando la etiqueta numeral Adán Chávez con Amorín, numeral Adán Chávez con Amorín, en Twitter, arroba Jorge Amorín, igual que en Instagram, para Venezolana de Televisión, Twitter e Instagram, arroba BTV Canal 8. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 3 de la tarde, 3 de la tarde en punto. Seguimos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Ministro, dejábamos un tema al aire. Lo voy a tocar como tema y no como pregunta, porque de esto, evidentemente, no solamente uno requiere su opinión, sino su llamado como ministro para la cultura. Han quemado un teatro móvil, pero además han destrozado y generado el caos dentro de una biblioteca. ¿Qué piensa de eso? Sí, efectivamente, y esa biblioteca, cosa que yo estoy seguro no es casual, la reinauguramos precisamente hace unos 10 días, aquí mismo en San Martín. Una biblioteca fabulosa para todos esos sectores, ¿no? Allí ese día tuvimos una experiencia muy buena con los niños, niñas, con jóvenes, con adultos mayores. Esta es la biblioteca de la que hablamos, ¿correcto? Ahí está. La biblioteca pública Oscar Palacios Herrera. Exactamente, es una tremenda biblioteca con diferentes espacios para lo que decía, para los niños, las niñas, pero también para los jóvenes de bachillerato, un espacio para cinearte, para los cineforos, un espacio para los abuelos y las abuelas, para el compartir de los compañeros de la tercera edad. Y efectivamente, repito, no creo que haya sido casual, fue uno de los sitios que estos terroristas decidieron atacar. ¿Qué clase de gente golpea el tema cultural? Porque si uno se va a las remembranzas históricas, no son muy buenos los ejemplos, ¿no? Bueno, es importante que tú lo traigas a colación, porque yo estoy seguro, y la historia nos ha mostrado en diferentes partes del mundo, cómo ha actuado el fascismo. Yo estoy convencido que eso, por eso decía, no es casual, sino que forma parte de ese guión de golpe de Estado, dirigido y ejecutado por fascistas. Y una de las acciones del fascismo, cada vez que saca la nariz, cada vez que ha tratado de actuar, y que ha actuado en diferentes épocas, en diferentes países del mundo, uno de los sitios que ataca inicialmente es precisamente lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la formación del pueblo. Es una actitud típica del fascismo. Entonces, allí está presente. El pueblo venezolano tiene que seguir dándose cuenta, sobre todo algún sector que anda todavía por allí un tanto confundido, que pareciera que no se da cuenta de la manipulación que ejecutan a través de los medios de comunicación, que ya lo comentábamos, y siguen creyendo. Yo estoy seguro que es un sector minoritario, pero hay que seguirlo llamando a la reflexión. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio, diría mi abuela, atacar, causar destrozos en una biblioteca? Pero también lo han hecho en escuelas, en liceos, en CDI, en centros de salud. Es un ataque directo al pueblo. Además de esas manifestaciones directas de fascismo y, por tanto, de terrorismo, en institutos de cultura, en institutos educacionales, bueno, también en institutos de salud, en urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Es decir que nadie puede dudar que es un ataque directo al pueblo. Es un ataque directo a los logros de la revolución. Han quemado mercales, han causado destrozos también en librerías. En el estado Cogedes también atacaron y causaron destrozos graves en un centro cultural. Y así, pues, sin duda que estamos viendo, y yo creo que como nunca antes en el país, una manifestación, pero así brutal, de lo que es el terrorismo, de lo que es el fascismo, del fascismo, de la mentalidad tan retorcida que representan estos dirigentes de la oposición venezolana y que entonces manipulan, dirigen, compran la conciencia de algunos jóvenes como este que se mostró ayer en los videos que mostraba el presidente y que tú también utilizaste en el editorial y que debemos seguirlo haciendo por todos los medios posibles, mostrando, y el presidente lo dijo, este apenas es como la punta del iceberg, ¿verdad?, estos primeros videos, porque hay horas y horas ya de grabación de todos estos muchachos, que la mayoría muy jóvenes, que son manipulados, que les pagan, ahí este mismo muchacho decía que le pagaron 300 mil bolívares para que incendiara Caracas, ¿verdad? Esa es la línea de los que dirigen la oposición, ellos mismos, así como este muchacho, otros, están diciendo los nombres y ahora que no vengan a decir que es un montaje del gobierno, que se le están violando los derechos humanos cuando, por órdenes de una determinada fiscalía, los vayan a buscar y a meter presos, porque es la evidencia, son testimonios reales de estos muchachos, entonces, todo por eso, casi todas esas personas muy jóvenes, manipuladas, les pagan para que causen todos estos destrozos. Entonces, están los culpables como autores materiales, pero también, yo diría que los peores culpables, valga el término, son estos autores intelectuales, que son los dirigentes de la oposición aquí en el país, que son fascistas, terroristas, y los que dirigen a estos fascistas nacionales desde el exterior. Ministro, ¿qué se le puede decir a la mayoría de la población que no se identifica exclusivamente con el chavismo? Hay una gran parte del chavismo, hay una parte de la oposición, hay otros que se califican como independientes, pero que en su gran mayoría todos apuestan a la paz y a esa sana convivencia entre venezolanos, más allá de las diferencias políticas, cuando vemos a un grupo de dirigentes que aspira o piensa asaltar el poder con este tipo de actos. Es decir, no solamente atacan una biblioteca, como usted mencionó, asaltan una librería, queman un teatro, sino que además hacen actos de terror, como lo ocurrido en los teques hace algunos días, que fue sacar, profanar un cementerio, sacar las urnas y prenderle fuego. ¿Qué se le puede decir cuando la mayor parte de la población pide paz pero ve a este grupo tratando de sembrar angustia? No, una de las cosas es que efectivamente a ese 80% y seguramente que más, y me refiero a algunas encuestas serias que se han estado publicando por allí, aproximadamente el 80% de la población por lo menos está pidiendo paz, está rechazando todos estos actos violentos, terroristas, tenga la tendencia política que tenga. ¿Qué hay que seguirle diciendo a esas personas? Que debemos participar más también. Ahí parte de esas encuestas publicadas, yo considero que encuestas serias y que no tienen nada de chavistas tampoco, están reportando, algunas de ellas, que por ejemplo el 40% del electorado venezolano se identifica en estos últimos meses sobre todo como independientes. Bueno, ¿qué significa ser independiente? No tomar partido prácticamente, ni por la oposición ni por el gobierno. Mi llamado es a ese 40% sobre todo de indiferentes que participen, que tienen que seguirse dando cuenta del gran peligro que está corriendo la patria, porque efectivamente si esta tendencia fascista, terrorista se impusiera, supuesto negado, pero hagamos una reflexión rápidamente sobre esa opción, sobre ese escenario. ¿Qué pasaría en el país si estos terroristas se impusieran? ¿Usted cree que es importante que ellos alcen su voz? Es importante que este porcentaje, nada despreciable, si esas encuestas son ciertas, un 40% del electorado venezolano manifestándose como independiente, es un porcentaje muy alto del país que tiene que participar. Entonces ese porcentaje, sobre todo, tiene que seguir reflexionando, revisando, buscando información y terminar de darse cuenta que efectivamente el camino que le conviene a nuestro país para seguir en paz es el camino que está apuntando el hijo de Chávez, el camino que sigue apuntando el propio comandante Eterno. Reconociendo algunos errores, bueno, ¿quién no comete errores? Todos los cometemos. ¿Qué hacemos los revolucionarios? ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno dirigido por Nicolás Maduro y siguiendo el ejemplo de Chávez? Buscando la manera de cometer la menor cantidad de errores posible. Y yo estoy convencido de que lo venimos logrando. Ahí están los grandes logros de la revolución. No tenemos tiempo aquí para ni siquiera resumidamente mencionar todo lo que hemos logrado en estos años para beneficio de la gran mayoría del pueblo venezolano, incluyendo a ese porcentaje que se identifica como indiferente. Incluyendo incluso a gente que apoya a la oposición, al fascismo, al terrorismo. Son beneficios para el pueblo. Los errores, vamos a reconocerlos y vamos a revisarlos y a corregir lo que tengamos que corregir. Y vamos a seguir dialogando, vamos a ponernos de acuerdo en lo que tengamos que ponernos de acuerdo. Sobre todo, diría yo, en ese porcentaje, sin menospreciar a gente que apoya a la oposición y que no es terrorista, que tampoco está de acuerdo con esas acciones violentas. Pero sobre todo ese porcentaje, vamos a seguir revisando, vamos a seguir reflexionando, vamos a buscar la información que tengamos que buscar, pero no nos dejemos manipular. Me refiero a ese porcentaje. Pues, en definitiva, no se dejen manipular. Y pienso con mucha responsabilidad, lo digo, es un llamado de mucho corazón también, con mucho respeto y con mucho cariño para todos y todas, hay que participar. Y participar es darse cuenta que el camino que debemos seguir es el camino que señala la revolución bolivariana. Tenemos que seguir construyendo socialismo bolivariano. Entonces, vamos a participar. Ministro, tengo que irme a una pausa. Al regreso, ya en la parte final del programa, me gustaría que conversáramos del tema 19 de abril, pero de todos esos antecedentes que han llevado a que la revolución bolivariana llegue hoy al punto en el que estamos, a lo que va a ser esta gran celebración por la paz el día miércoles. Son las 3 con 11 minutos, a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 3 con 14 minutos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Hoy empezamos en horario no habitual por lo que fueron los actos de la milicia nacional bolivariana, actos importantes dentro de lo que es la historia de la revolución bolivariana. Estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, quien además, usted ministro, es pieza fundamental de lo que ha sido la construcción y el desarrollo de este proceso de la revolución bolivariana. dejamos en el aire un tema, los antecedentes que nos llevan al hoy de la revolución bolivariana y uno de esos antecedentes fundamentales es abril del año 1997. ¿Qué dice Adán Chávez de ese abril del 97? Bueno, muy importante, sí, muy bueno hacer la referencia porque estamos cumpliendo 20 años. 20 años. 20 años de una decisión fundamental para todo este proceso que nos ha traído hasta acá, hasta hoy, hasta el 19 de abril del 2017, dentro de dos días. Y hace, ese 19 de abril de este año se cumplen 20 años pues de aquella decisión fue una asamblea que hicimos en Valencia, ya el movimiento bolivariano revolucionario 200 organizado en la calle, Chávez ya tenía prácticamente tres años dándole la vuelta al país después de haber cumplido con los dos años de cárcel, la cárcel de la dignidad, el huracán Chávez pues estaba en la calle y habíamos estado discutiendo, eso es importante mencionarlo rápidamente, un debate que nos llevó aproximadamente un año, desde el momento que decidimos comenzar a discutir qué vía íbamos a a seguir para construir revolución en el país, un año un año aproximadamente con asambleas locales, asambleas estadales hasta que llegamos a la asamblea nacional que fue en Valencia ese 19 de abril del 97 allí se discutían fundamentalmente dos tesis o la vía electoral o la vía armada y fueron debates muy intensos de una gran profundidad y el presidente Chávez en aquel momento el comandante Chávez nuestro comandante eterno ahora en esta coyuntura el comandante Chávez fue el primero que se convenció y luego fue argumentando argumentando en todas estas asambleas hasta que ese 19 de abril del 97 ya cuando llegamos allí prácticamente era una decisión tomada que parecía que efectivamente teníamos argumentos para participar en las elecciones del año siguiente en 1998 allí cuando comenzó el debate prácticamente estábamos en un 50-50 de los delegados y delegadas que participaban que participábamos en esos debates y éramos ya en aquel momento delegados y delegadas elegidos en cada estado ya con el movimiento muy bien organizado y con una gran cantidad de gente ya participando y éramos un aproximado a nivel nacional de unos mil delegados y delegadas al comienzo era aproximadamente un 50-50 estábamos de acuerdo con la vía electoral nos fuimos convenciendo había una argumentación muy válida para eso de tal manera que ese 19 de abril llegamos ya prácticamente todos convencidos de que era importante por lo menos probar por la vía electoral allí recuerdo que sólo una compañera después que se dio el debate de ese día y se esgrimieron nuevamente las argumentaciones se llevó a votación democráticamente como todo lo que hemos hecho durante todos estos años de una verdadera democracia protagónica y participativa por cierto la venimos implementando desde los primeros años y luego quedó plasmada en la constitución del 99 una sola compañera mantuvo la posición y fue el único voto en contra de participar en las elecciones luego ella misma manifestó una excelente compañera sigue trabajando con la revolución por la revolución manifestó que bueno que ella entonces se acogía a la decisión de la mayoría y que iba entonces a trabajar con todo lo que eso significaba para que Hugo Chávez ganara las elecciones en 1998 fue una asamblea realmente histórica un momento histórico así como el 4 de febrero del 92 marcó un hito en este proceso en nuestra historia contemporánea podemos decir que esa asamblea del 19 de abril del 97 marca otro hito porque se toma la decisión en ese momento de probar construir revolución a través de la vía electoral y bueno eso nos ha traído hasta acá y nosotros creo que la historia ha mostrado que teníamos razón a pesar de las dificultades a pesar del golpe de estado del 2002 de todos los intentos de esos golpes de estados terroristas que nos han traído hasta acá la revolución bolivariana el pueblo venezolano ha seguido fortaleciéndose en su organización y en su conciencia la mayoría del pueblo venezolano sigue apostando por este camino que comenzó a señalar el comandante Chávez yo no tengo duda de eso a pesar de lo que sucedió en diciembre del 2015 a pesar que la oposición ahora dice que ellos son mayoría totalmente falso eso es parte del mundo al revés el hecho que ellos hayan ganado circunstancialmente la asamblea nacional la mayoría de la asamblea nacional en diciembre del 2015 para nada significa que ellos son mayoría en el país eso es lo que parte de lo que ellos quieren seguirle haciendo creer a alguna gente ministro frente a ese abril de 1997 abril de 2017 el 19 de abril que va a ocurrir en la ciudad de Caracas que va en ese encuentro con la historia que ha venido teniendo el pueblo venezolano en todo el proceso revolucionario este 19 de abril de 2017 que va a pasar en la capital bueno yo me atrevo a adelantar aquí en en este momento en esta conversación que es una conversación con nuestro pueblo desde acá desde este programa tuyo Amorín yo me atrevo a asegurar con toda responsabilidad que este 19 de abril de 2017 20 años después de aquella decisión de construir revolución a través de las elecciones y todo lo que nos ha traído aquí a través de las elecciones significa también a través de un proceso constituyente que permitió elaborar la nueva constitución una constitución de las más modernas del mundo una constitución que entre otras cosas importantes reza la necesidad de seguir fortaleciendo una democracia protagónica y participativa es decir una verdadera democracia del pueblo para el pueblo yo me atrevo a asegurar que este 2017 20 años después va a marcar otro hito en esta historia nuestra de construcción socialista porque la confrontación política podemos decir nos ha traído a este terreno donde está peligrando la paz en la república la gran mayoría del pueblo ya lo decíamos sigue apostando por la paz sea chavista o no sea chavista entonces ese pueblo yo lo sigo llamando a participar a que salga a la calle a mostrar el apoyo al gobierno y más allá del gobierno el apoyo a la patria el apoyo a la soberanía a la libertad de nuestro suelo el apoyo por tanto a la paz y estoy seguro que el pueblo en su gran mayoría lo va a hacer como lo ha venido haciendo como se ha venido sumando de tal manera que este 19 de abril de 2017 20 años después de aquella decisión histórica va a permitir derrotar definitivamente los intentos de golpe de estado en nuestro suelo este 19 de abril el pueblo venezolano mayoritariamente va a mostrar una vez más pero yo estoy seguro que este 19 de abril con mayor fuerza que nunca antes va a mostrar su decisión de seguir por el camino de la paz construyendo socialismo bajo la dirección de Nicolás Maduro y promocionando el diálogo necesario ya lo decíamos si cree usted en el diálogo entre gobierno y oposición por supuesto y entre todos los sectores y sobre todo el diálogo con el pueblo el diálogo hay algunos sectores de la oposición yo creo que ya no tienen salvación y eso no significa que se esté pensando en violarles sus derechos humanos nada los que violan derechos humanos son ellos nosotros todo dentro de la constitución pero creo que hay algunos sobre todo algunos de esos líderes que están tratando de dirigir la oposición en este momento que no tienen salvación no creen en el diálogo y no van a participar en el diálogo pero nosotros debemos seguir insistiendo en ese diálogo con los sectores de la oposición que realmente estén dispuestos a hacerlo pero sobre todo diría yo el diálogo con el pueblo y sobre todo ese porcentaje al que me refería hace un momento de los llamados indiferentes de la gente que se que se identifica directamente como independiente hay que irlos a buscar o hay que seguirlos buscando seguirlos llamando a la reflexión a la participación ahora este 19 de abril yo no tengo duda vamos a tener una gran manifestación en la calle sin caer en provocaciones sin buscar las confrontaciones que la oposición desea nos vamos a la calle en paz nosotros si en paz ellos dicen que salen a manifestar en paz y ya vemos los destrozos que hacen el mundo al revés nosotros si en paz como movimiento cívico militar que es importante también destacarlo una de las grandes fortalezas de esta revolución es ese legado que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez el movimiento cívico militar que es mayoritariamente representante del pueblo venezolano para mayoritariamente seguir defendiendo la revolución en paz ahora tampoco que nadie piense que si vienen a invadirnos si la oposición sigue con esos actos terroristas nosotros no vamos a actuar vamos a actuar dentro de la constitución y las leyes pero hay que actuar como ya se está haciendo y por eso felicitamos una vez más al presidente Maduro a todos los cuerpos de seguridad del estado al pueblo organizado partiendo del partido socialista unido de venezuela el gran polo patriótico que estamos participando denunciando y que los cuerpos de seguridad sigan y los demás poderes del estado actuando dentro de la constitución y las leyes como tienen que actuar como tenemos que actuar para castigar a quien haya que castigar y terminar de frenar definitivamente y yo creo que el 19 de abril marca ese hito 19 de abril de este año debe marcar el hito de nosotros actuar como tenemos que actuar dentro de la constitución y las leyes para terminar de frenar los intentos de golpe de estado de los apátridas dirigidos por el imperio norteamericano ministro de verdad muchísimas gracias y un placer haber contado con usted el día de hoy gracias a ustedes gran abrazo bolivariano revolucionario chavista y antiimperialista para todo nuestro pueblo así es nosotros cuando son las 3 con 26 minutos nos despedimos por el día de hoy quería hacer por favor si me pueden enviar a mi dirección de twitter arroba jorge amorín porque sabemos que hay varias radios que nos están retransmitiendo me indicaron que es negro primero agradecimiento a la gente de negro primero también red latina hoy tuvimos la compañía también de alba ciudad pero sé que me han informado hay otras radios que retransmiten el programa a lo largo del país lo pueden hacer a arroba jorge amorín nos escriben para anunciarlos cada día por acá obviamente con el agradecimiento correspondiente ahora sí nos despedimos recordándote que venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente noble y de gente trabajadora que las minorías esos traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere chau 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 Gracias.